En el día de hoy Ramirín se convertirá en un pro player en StumbleGuys ¿Y cómo lo harás Ramirín? Buena pregunta mi estimado, pues probaremos pro tips virales en TikTok Así que chicos, vayan a reventar ese botón de like porque Ramirín se convierte en un pro player Y también les ayudará para que ustedes se vuelvan pro players ¡Qué excelente servicio! Y también no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones ¡Deja tu like! Y también quiero que comenten si ustedes saben pro tips en StumbleGuys Si saben pues chicos, me mandan su video al Instagram y Ramirín estará reaccionando en un siguiente video Si tú eres un crack, pues síganme en Instagram y mandame el video para que también yo aprenda tus pro tips ¡A lo hecho, pecho! Esperen, esperen chicos, antes de ir a probar esos pro tips Te quiero hablar de la mejor aplicación del mundo de fútbol Ah caray, eso sí me interesa eh Y la aplicación se llama OneFootball En esta aplicación crack se pueden enterar todo pero todo de tu jugador favorito De tu club favorito Y también de tu selección favorita Como saben, estamos en mercados de fichajes Y la aplicación de OneFootball te informa que jugador está fichando por tu club Necesito uno de esos Y lo bueno de esta aplicación es que es totalmente gratis Una pregunta Ramirín, ¿y está disponible para App Store? Sí chicos, está disponible para App Store y también para Play Store El link de descarga está aquí en la descripción chicos Así que ve a descargarte esta aplicación que es totalmente gratis Bueno chicos, ahora vamos a entrar a Tik Tok Y vamos a buscar los pro tips en StumbleGuys A ver, vamos a entrar Estaban aquí, no me acuerdo eso Estúpida Uf, ya que estamos aquí con más chica pues Vamos a poner un Tik Tok, a ver, a ver No, 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 eso no, no, no No, 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 no Maldito egoísta del diablo, coño A ver, a ver, otro Qué linda la más chica, mi chica Pues pa' qué te digo que no, sí, sí Uf, a ver, uno más, uno más entraremos A ver a cuál Uf, me gustaría entrar, uf, este Baby Más chica, no Vamos a comentar, vamos a comentar Vamos a poner machica, mi chica Qué guapa Qué guapa Qué guapa estás Ya, listo Ahora sí, publicamos eso, listo Dejen su corazón así, ya Uf, no, en serio, qué linda la machica Bueno, bueno, a lo que vinimos No vinimos a ver a machica Vamos a buscar Pro tips Tips de StumbleGuys Exacto A ver, a ver, uf, esto me gusta Mira, tiene un millón de vistas, a ver Vamos a ver Fácil es de hacer en StumbleGuys Ya Parte número 2 Ya Empezamos por este mapa Que lo único que tienes que hacer Es esperar Que todo gira todo Yo te dé Mediatamente te vas a un baldo Lo único que tienes que hacer Es dar un doble salto Ah, ¿se puede eso? No sabía eso Un otro tip es que Cuando estés por esta piedra que están aquí Vas a saltar Ya Dos veces y vas a dar un doble salto Y llegarás donde está la palma Tips Aquí, cuando estés saliendo Lo único que tienes que hacer Es esperar A ver, a ver, a ver Creo que está explicando mal Si no llegas, bueno Pues te vas por el otro lado Espera Creo que fui trolleado, ¿no? Bueno, ya encontramos aquí chicos Un pro tip A ver, vamos a reaccionar Vale, vamos En esta parte Llegándote a la orilla Das un doble salto Y te subirías aquí fácilmente Ah, ya, ya Doble salto Sin necesidad de utilizar Ah, eso En la última plataforma Eso, eso ya sé No me digas A ver, vamos a poner en práctica Ese pro tips Bueno, bueno Ya estamos aquí chicos A ver, vamos a poner en práctica Ah, yo hice un pro tip de aquí Tienes que saltar ahí Listo Pero no me salió bien Y a ver A ver, a lo que vinimos A ver, ya estamos aquí chicos A ver, a ver, a ver, vamos Me tiene que salir No, no, no me salió No me salió A ver, a ver, de nuevo Espera, espera, espera Me tiene que salir Ay, me salió Me salió chicos Ah, no, eso Pero ahí, ahí Ahí se puede subir, ¿verdad? Igual A ver, clasificamos Clasificamos A ver, a ver Bueno, hemos perdido Pero lo bueno es que no se ha salido Así es, así es A ver, a ver Aquí tenemos otro pro tip chicos A ver, vamos a ver Cómo es esto A ver, lo ponemos a iniciar Vamos, a ver Ya Ay, no mames Está difícil eso No se puede eso Yo no puedo hacer eso Bueno, esto sí lo puedo Sí, creo que me sale eso A ver Acá vayan a la derecha O a la izquierda Hayan doble salto Miren, adelante Ya listo, vamos A ver, ¿qué más hay aquí? A ver, ¿qué más hay aquí? Ojalá me salga este mapa Ojalá me salga este mapa Oye, este Pepe es un crack Sí Mira Ya, a ver ¿Qué más va a hacer? What? ¿Cómo hace eso? Ya No, no, no Es un crack No, es un crack el Pepe A ver Sí, ganó, ganó Bueno, entonces Pongamos a prueba Bueno, bueno Ya estamos aquí chicos Vamos, ahora sí A ver, a ver Aquí, ¿cómo era? No se puede Es imposible Nos regresamos, regresamos Regresamos, regresamos Otra vez, a ver Intentamos hacer No, es que Es complicado chicos Me cae, me cae A ver, de nuevo Desde aquí, desde aquí Ah, pero ya no se puede Ya no se puede Ya No, no me sale A ver, a ver No, no me sale chicos No, es muy difícil Es muy difícil A ver, aquí Y aquí Mira, esto sí me sale Esto me salió Ahora vamos por el otro lado Por el otro lado Esa Ahí, cuida Te caigas Esa No, no No, no ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas a hacer eso? A ver, de nuevo De nuevo No mames Me caí, me caí de nuevo Vale, vale Vamos, de nuevo A ver Saltamos ahí Esa Hemos perdido No Este protip no sirve No, no, no Ya no voy a Ya no voy a intentar esto Bueno, bueno chicos Aquí tenemos otro protip A ver, vamos a ver ¿Qué tal es? A ver Tiene un problema en este mapa Que al llegar aquí Puedas llegar hasta el otro lado Sin necesidad de usar la otra plataforma Y eso Espera, espera Es complicado eso Bueno, no tan complicado A ver Pongamos a prueba A ver, a ver Vamos Ya, ya nos tocó este mapa Vamos Ahora sí También tú puedes Cuidadiños Este Ay no mames No mames Cuidado No No Este también tú puedes Saltas, saltas Vamos por este borde Vamos por el borde Pam Y mire Proplayers Pero no Yo también Se va a volver Se va a volver en un proplayers Ya Aquí es, ¿no? Sí, aquí es Aquí es Aquí es A ver, vamos a intentar Creo que es por aquí A ver, espera Saltas, saltas Ay no me llegó No me llegó Ay no, no mames Me caí Pero no vamos a plasificar Con tal que intentemos Está bien No, no Es difícil No mames Espera, espera Intentamos de nuevo Saltas, saltas Ah ya Me salió, me salió Me salió Pero diferente Bueno chicos Vamos por otro intento Segundo intento Lo logramos A ver, vamos a ver Ese protein No, no Tengo que lograrlo A ver, a ver Con todo esto Ya me voy a volver un proplayer No mames Mira No, no, no Esa Cuidado Esa Ahí Esa crack Vamos Ahí Cuidado Cuidado Esa Ahí vamos Vamos A ver Ya Intentamos Esta vez Esta vez Me tiene que salir bien Ese rato Me salió diferente Vamos Ay, me salió Me salió Me salió chicos Aquí hay otro protip igual ¿Vieron eso? Ay no, no, no A ver, a ver Aquí hay otro protip igual Pero no sirve Es de en vano No, no, no No era así Mierda Nada me sale bien Oye Tranquilo Otro protip Mira Este Aduba Es un crack A ver Vamos a ver Después En el mapa De las pinturas Cuando tú ves que el rollo Se está viniendo Pegado A este borde El rollo No te va a alcanzar a pegar Ay, 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 ay Oye Eso está bien A ver Vamos a intentarlo Aquí también hay otro protip A ver Vamos a ver Creo que es el mismo mapa A ver Ya, a ver Eso lo vamos a intentar Chicos Eso lo vamos a intentar Espero que me salga bien Bueno, bueno Ya estamos aquí en el mapa A ver Aquí era, ¿no? El que no te toca A ver Vamos a ver Vamos a poner a prueba Ay, ¿verdad? Cierto Cierto, chicos Está bien, está bien Está bien Vamos para el siguiente A ver Vamos, vamos El otro El otro Que es el de saltar ¿No ves? A ver Vamos Vamos Se puede Se puede, crack A ver Cuidado aquí Cuidado aquí Aquí hay un protip Que es bonito Mira Eso ya sabía Bueno, yo creo que Sí, ya sabían eso ¿No? Mira, ya La mirin poco a poco Se está volviendo Un pro player Esa Vamos Pam Esa Esa aquí En aquí En aquí En aquí Aquí me tiene que salir A ver Cuidado Esa Ay, no, no, no No me salió No me salió No me salió Estoy perdiendo A ver, de nuevo De nuevo No puedo creerlo No me sale A ver, de nuevo De nuevo Ya, ahora sí Ay, me ha salido Me ha salido Chicos Me salió No, no Espera, espera Espera, espera De nuevo A ver, a ver Quiero hacer algo A ver Mejor de una vez No puedo creer Chicos Me ha salido Chicos Están viendo A un pro player Próximamente Un pro player En Stumble Guys Así se habla A ver, aquí hay otro Pro tip Es de Viedma A ver, es un crack Parece A ver, vamos a ver Vamos a ver A ver, qué nos dice En esta parte A ver Solamente tendrás Que ir por un lado Así no te chocarás Con los obstáculos Cierto A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a intentar Ese video Ah, ah, vale A ver, ya estamos aquí Chicos A ver, vamos Rápido A ver, intentaremos Ese pro tip Uy, pero mira Son muy pro players A ver, a ver Vamos Salta Ramirín Tranquilo Esa Bien Damirín es un crack Damirín es un crack Listo Esa, vamos a ver Vamos Es por aquí, verdad Es por aquí Por aquí, por aquí A ver, pasaremos Espera Espera Quiero ver si pega o no pega A ver, vamos a ver Uy, no me pegó A ver, de nuevo, de nuevo De nuevo, con calma Con calma Uy, sí Funciona Funciona, chicos Vale, vale, vale Ah, ya, pero Hay que clasificar Hay que clasificar ¿De qué sirve ser pro player Y no clasificar? A ver A ver Ay, fui el último Pero clasificamos Muy bueno A ver, vamos por el siguiente A ver, el siguiente pro tips A ver, vamos En esta parte de este mapa Con un doble salta Llegas al medio Y del medio Otro doble salto Se puede eso Se puede eso Se puede eso, chicos A ver Nuevamente Pongamos a prueba A ver No, creo que lo veo Muy difícil Bueno, chicos Ya estamos aquí A ver, vamos a ver Vamos a intentar Ese pro tips Vale, vale Vamos Vamos a ver Vamos Aquí está Vamos a ver Pam, pam No puedo creerlo Es difícil A ver, de nuevo Espera, espera Ya, ya, listo Ay, casi llegamos Tenemos que llegar, ¿no? A los dos Vale, vale Vamos a ver Sas, sas No puedo creerlo No Niércoles A ver, de nuevo Ya, de nuevo Vamos de nuevo Sas, sas Y ahí Es difícil A ver, de nuevo A ver Ay, hemos pasado Pero No me sirve De nada Saber ese pro tip Porque Ya, ya Clasificaron los demás A ver Vamos por otro pro tip A ver, vamos ¿Qué dice? ¿Qué? Ay, ya, ya Tendrás que dar un doble salto Y llegarás a esta plataforma Uff No, no, no Eso A ver, a ver Lo intentaremos Pero aquí hay otro pro tip A ver, ¿qué pasa aquí? No, eso es difícil Y tendrás que hacer un doble salto Y llegarás a esta parte Ya, a ver Vamos a intentar ese Ese pro tip Pero yo lo veo muy difícil A ver, a ver Ya estamos aquí, chicos A ver, vamos a intentar ese pro tip A ver, vamos a ver ¿Cómo era? Tienes que saltarte ahí Sas No, pues Me bota Es que me bota A ver No, otra vez ¿Por dónde es? Ay, no, no Ay, ay, ay Ya, ya Ya se puede ir No, muy lejos A ver No, es que es difícil A ver, aquí de ese lado A ver, mejor de ese lado No, es que es difícil Ay, hemos logrado Hemos logrado Pero no me sirve de nada ese pro tip Porque Vamos a perder, chicos Vamos a perder A ver Seguimos, seguimos A ver, a ver, a ver, a ver Sas Se puede, se puede Mira aquí Han clasificado a 14 No No, ya hemos perdido Ya hemos perdido A ver, chicos Aquí vamos Por otro Por el siguiente El siguiente que vimos El pro tip A ver, creo que tienes que saltar aquí Y hacerte pegar Pero no Nada Nada No se puede No se puede A ver Uno más Espera, aquí es Y ahí Pero al otro lado es Al otro lado es No A ver A ver, a ver, a ver A ver ¿Estás ahí? No Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez No puedo creer Es que no No se puede Ya, ahora sí Listo Ya, ya, ya Lo logramos Lo logramos Vamos a ver Esa No puedo creer Se puede, se puede, se puede No puede Todo el rato estamos jugando Para que me salga este pro tip Digo, este mapa Sí Mira, ¿sí te dieron ese pro tip? ¿De Ramirín? Vale, vale Vamos, vamos, vamos No puedo creerlo No puedo creerlo A ver, de nuevo A ver, a ver Intentaremos otro pro tip aquí Que me acuerdo Van a ver este pro tip Eso, eso, eso ¿Vieron eso? Estoy perdiendo tiempo No más Ahí Vale, vale Vamos a llegar ahí No Se fue Mira, ¿dónde me manda? No, ya no quiero No, ya no quiero Ya no quiero saber nada De este pro tip No puede ser Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy La verdad El último Me molestó bastante Porque estaba jugando Tras cámaras Bastante Para que me salga Ese mapa Y No, es muy difícil En serio No, no No creo que logre Ser el pro player En StumbleGuys Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y también Espero que hayan aprendido Estos pro tips Que tal vez Ustedes no sabían Algunos de ellos Pues si es así Ya saben Revienten ese botón de likes Déjate un like Que yo lo vea Y también chicos Comenten Qué reto quieren Para el siguiente video Y si quieren también Que juegue en mando StumbleGuys Pues vayan a comentar Chicos Y Ramirín jugará En mando StumbleGuys Así que chicos Si quieren eso Pues vayan a comentar Bueno chicos Ahora si me despido Nos vemos en el siguiente video O en otro reto De StumbleGuys Chao